El pianista checo Lukas Vondrasek conquistó al público de la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario en el marco del Festival Internacional de Piano. Vondrasek ofreció un concierto en el que interpretó obras de los compositores alemanes Johannes Brands y Franz Liszt, por mencionar algunos. El también ganador del concurso internacional de piano, Reina Isabel 2016, ha ofrecido conciertos acompañado por la Orquesta Filarmónica de Londres, la Sinfónica de Viena, la Filarmónica de San Petersburgo, la Orquesta Gulbenkian y la Real Filarmónica de Liverpool, entre otras. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.